El presunto líder de la Mara Salvatrucha de El Salvador, Milton Alexis Mendoza, alias El Enano o El Loki, de 25 años, fue capturado en la colonia Atlántida Zona 18 por agentes de la Comisaría 12 de la Policía Nacional Civil. El vocero de la PNC, Pablo Castillo, informó que ya se gestionaron los protocolos entre Guatemala y el país de origen del presunto pandillero para la entrega de este, solicitado por la justicia de la nación vecina por el delito de posesión y tendencia relativa a las drogas. Castillo detalló que se verificó en la base de datos de la Interpol de Guatemala, que se trata de líder de la clica HBLS, Hovers Batolocos Sureños de El Salvador. La orden de captura fue emitida por el Juzgado de Instrucción del municipio de Chalchuapa, Santa Ana, El Salvador, según oficio 4043, motivo por el cual se puso a disposición de su despacho, dijo el portavoz. Gracias.